Elementos de seguridad pública en Atlixco realizaron la detención de dos masculinos a bordo de una motocicleta con reporte de robo. Cabe mencionar que el ilícito se habría realizado horas antes en la carretera federal Puebla-Eizúcar de Matamoros, a la altura de la Junta Auxiliar de San Diego-Acapulco. Los hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público. En otra acción y tras un recorrido de seguridad y vigilancia, se realizó la detención de una mujer que se encontraba aspirando y expeliendo nocivos en la vía pública. Fue en la colonia Ricardo Flores Magón, en donde los elementos de seguridad realizaron la inspección correspondiente y la encontraron a la fémina, elementos detentores para la salud, por lo que fue puesta a disposición del Ministerio Público. En la colonia San Alfonso, tras un reporte ciudadano, elementos de seguridad realizaron la detención de un masculino acusado del robo de una motocicleta fuera de un comercio. El hombre fue puesta a disposición del Ministerio Público. Cabe mencionar que tras el monitoreo efectivo y oportuno de la Secretaría, a través del número de emergencias y el seguimiento por la tecnología GPS, elementos de seguridad del municipio de Tlixco interceptaron en la carretera federal Puebla-Eizúcar de Matamoros a un tractocamión que tenía reporte de robo. Cabe mencionar que por este hecho se realizó la detención de un masculino que viajaba a bordo de la unidad, por lo que fue puesta a disposición del Ministerio Público para esclarecer su situación legal. En un recorrido de seguridad y vigilancia, elementos de seguridad pública realizaron la detención de una mujer en la colonia Los Ángeles. La femenina viajaba a bordo de una motocicleta que presentaba un reporte de robo. De manera inmediata se hizo la inspección correspondiente y se encontró que la mujer tenía en posesión elementos nocivos para la salud. Por este hecho, quedó puesta a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones. Tras un reporte dado al 911 en Tlixco, elementos de seguridad interceptaron una camioneta color blanco con reporte de robo en la autopista siglo XXI y con sentido a Tlixco. A la altura de la ex Hacienda San Agustín, el hombre a bordo del vehículo fue puesto a disposición del Ministerio Público, al igual que la camioneta.